Bienvenidos a la página de The Latin Ensemble Band, catalogada como la banda latina número uno de Florida, Estados Unidos, y ahora también operamos desde Madrid. Nuestra banda es algo completamente distinto a lo que siempre has visto y escuchado, por ello te invitamos a mirar nuestros videos grabados en directo y a tiempo real, donde podrás comprobar el talento, la experiencia y la organización de primer nivel, que nos ha privilegiado de tener clientes como Dolce y Gabbana, los ayuntamientos de Miami Beach y Orlando, entre varios, además de participar en importantes eventos conocidos internacionalmente como el desfile hispano de la quinta avenida de Nueva York, el desfile puertorriqueño en Orlando y el muy famoso festival de la calle 8 de Miami. Hemos sido galardonados con los premios Miami Latino Magazine en 2022 y en 2019, así que te invitamos a disfrutar y recorrer las imágenes y videos que te encantarán. Contáctanos y con el mayor gusto te atenderemos.